No me trajo la trompeta hoy, tendríamos que armar un poquito de pachanga un día de esto, ¿no? La banda del Explorador. La banda del Explorador sigue tocando, eso estaría muy bueno, ¿sí? Algún... ¿O solo jazz de alta esfera? No, después, de todo un poco. De todo un poco, Doc. Sería bueno traer un par de monos ahí como para recordar un poco... ¡Uy, qué linda! Esta es la música, linda época, ¿no? Linda época. Linda época. Doc, bueno, vamos a hablar, ya que... Gracias porque sé que estuvo viniendo volando, ¿no es cierto? del instituto, del sanatorio, anda para todos lados. No sé si querido Seba lo podés ponchar ya al querido doctor, porque vamos a hablar de un tema que nos preocupa y mucho, como siempre lo tratamos acá en El Explorador, y es este problemita que vamos teniendo que siempre el doctor dice que hay que hacerlo con tiempo, con tranquilidad, empezar en el invierno, para llegar en buenas condiciones en el verano. ¿Estamos hablando de...? Linfedema, como patología un poco olvidada y un poco mal diagnosticada. ¿Qué es el linfedema? El linfedema, o sea, se relaciona, son dos palabras compuestas, es el edema, generado por la acumulación de líquido linfático. Uno habla de líquido linfático y está hablando de cadenas ganglionares, está hablando de corrientes linfáticas que se encuentran en todo el cuerpo, en el cual cuando existe una alteración existe esta acumulación, que desde ya el líquido linfático es un líquido o un producto de un ultrafiltrado que sucede a nivel de artividad venosa, a nivel de los capilares. Este ultrafiltrado normalmente tiene su mecanismo de absorción, cuando existen alteraciones de estos mecanismos se generan el famoso edema o linfedema. Un linfedema que se pueda sentar tanto en los miembros inferiores como también en los miembros superiores, como también en el tórax, como también en el abdomen, en diferentes localizaciones, siendo el más frecuente a nivel de los miembros inferiores. Y esto se debe a muchas causas, los mecanismos o lo que se le dice la etiopatogenia de ese linfedema se puede generar por varias razones. Una de las razones pueden ser que es la que generalmente se encuentra en el consultorio es el denominado linfedema tardío o de tipo congénito, que aparece en determinados individuos con determinadas características que aparecen de forma espontánea y el paciente empieza a investigar. O sea, ¿por qué se me hinchan los pies? Porque realmente los pies, este tipo de acumulación de líquidos se genera más en la primavera, en el verano, pero también persiste en lo que es el otoño-invierno y a partir de ahí tiene que existir un buen diagnóstico para un tratamiento y evitar así complicaciones. No solamente de forma congénita, o sea, que la tenemos en el ADN, si no, también pueden ser originados por causas de tipo traumática, como traumatismo en los miembros inferiores, o sea, pueden ser generadas por heridas quirúrgicas, se puede generar este tipo de patología, como también aquellos tratamientos de radioterapia que muchas veces se da en pacientes oncológicos, como también alteraciones en la anatomía. Esto también es frecuente. Sí. Doctor, y en el caso de cómo darse cuenta que tenemos esto, porque pensaba, por ejemplo, cuando usted decía, bueno, ve que se nos hinchan los pies o se te hinchan las piernas. En general, cuando uno tiene retención de líquidos, lo primero que hace es apoyar en el miembro, por ejemplo, o en la pierna, y cuando apretás un poquito, tarda en volver la piel, ¿no? Exacto. De esa manera es el autoexamen de cada uno. Exacto. Dentro de la evaluación clínica, esa es una buena apreciación y es lo que habitualmente sucede, generalmente en las regiones más distales, a nivel de lo que es el antepie, lo que es el tobillo, generalmente aparece lo que se denomina fobia, ¿sí? Es un signo típico clínico y no es patognomónico, porque el edema, esa retención de líquido, lo puede generar diferentes patologías. Muchas veces los pacientes con problemas cardíacos se arriman al consultorio pensando que se puede estar generando esta patología y en realidad son muchas veces por la parte farmacológica que influye negativamente en la dilatación vascular y demás, generando mayor producción de líquido linfático y demás, ¿no es cierto? O, por ejemplo, en pacientes obesos o malnutridos, generalmente esta patología se acrecienta y puede exacerbarse, ¿sí? Presentándose, ¿no es cierto?, diferentes tipos de clínica, ¿sí?, que nos llevan al diagnóstico. Uno de ellas es como decís vos, Florencia, es el tema de la fobia o esa prensión que hacemos en la piel y esa marcación del dedo, ¿no es cierto?, a nivel distante. Claro, que queda como la piel retraída. Exacto. Ahí estamos viendo algunas imágenes, doctor, de cómo palparse de manera leve, muy tranquila o para dar cuenta, ¿sí?, si uno tiene un linfedema. La pregunta es, ¿tratamientos es saber cuál es el origen causal de esto, no? Sí, principalmente yo siempre digo que el linfedema, como está generado por muchas patologías, siempre es una primera evaluación, un diagnóstico, un ecodopler, ¿sí?, hay muchas patologías oncológicas que llevan a una obstrucción de la corriente linfática, una lesión a nivel del ganglio y esto nos lleva al linfedema. Por lo tanto, en todos los casos, háganse una consulta, hagan un buen diagnóstico como para determinarlo. A partir de ahí, bueno, se empezará con los distintos tipos de tratamiento que existen para este tipo de patologías, sabiendo que son patologías crónicas, ¿no es cierto?, que son en el cual no existe una cura definitiva, en el cual el paciente, o sea, va a tener que persistir con un tratamiento a lo largo de su vida, ¿sí? ¿Juegan las vendas acá? Juegan las vendas, juega la parte kinesiológica, juega la parte farmacológica, juega la parte de nutrición, de la disminución de peso, la actividad física, ejercicios específicos, el cuidado de la piel, el cuidado de las uñas, o sea, es un contexto tratando de evitar complicaciones, complicaciones que pueden ser severas, ¿no es cierto?, con procesos infecciosos, lesiones como las úlceras, como hemos hablado. Por lo tanto, un diagnóstico precoz hace la diferencia. Doctorazo, muchas gracias. ¿Sigue trabajando o ya aflojó? Ya acordamos. Sí, seguro, ¿no? Dedicamos a la familia un poco. Me parece muy bien. Mañana volvemos entonces. Gracias, Aníbal. No se me venga tan distanciado que lo extrañamos. Bueno, gracias. Reto al aire es esto. Gracias, Aníbal. Gracias.